Hola amigos, en este vídeo os voy a hablar de otra de las mejores que le he hecho al acuario. Le he quitado la tapa y le hemos cambiado la luz. Le he puesto 4 focos de 10W, son 40W. Lo que nos interesa realmente es saber la cantidad de luz que tenemos. Estos focos son LED. Dan 850 lúmenes cada uno. Sumándolos, los 4, tenemos 3500 lúmenes. Los expertos aconsejan que debemos de poner entre 30 y 40 lúmenes por litro de agua del acuario, contando con una plantación que no sea demasiado exigente, como esta y algunas plantas más que voy a poner, que son de un requerimiento medio-bajo. Estos proyectores dan una luz blanca, blanco-frío, con una temperatura de color de 6500ºC. Os cuento un poquito cómo he hecho la instalación. Los he anclado a la pared con unas escuadras de 20 centímetros. Y la instalación eléctrica, pues, los he puesto pareados. Serían 1, 3, 2, 4. ¿Por qué? Porque quiero que enciendan la primera hora el primer pareado, serían el 1, 3. Las 6 horas restantes se quedarían encendidos los 4 focos. Y la última hora se quedarían solamente encendidos el 2 y el 4. ¿Por qué? Porque quiero simular el amanecer, las horas del día y el atardecer. Los cables van escondidos en esta canaleta, que podéis encontrar en cualquier ferretería. Por seguridad, los cables no deben de quedar expuestos. Además, queda bastante más estético. Y este es el resultado final. Ahí lo tenéis. Una pequeña balda arriba. Y los cuatro proyectores. Aquí en la paridera le he puesto una tirita de led de 2 vatios, porque quiero alumbrar las plantas que tengo. Que me sirven para eliminar fosfatos y nitratos. Le he metido ricia, peliá y un poto. El poto, aunque sea una planta terrestre, pero teniendo las raíces en el agua, absorbe muchísimo los fosfatos sobre todo y los nitratos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de las luces. En el próximo vídeo, con este vaso, vamos a hacer el mejor difusor de CO2 casero. No lo perdáis. Si te ha gustado el vídeo, dan un like y suscríbete. Hasta pronto, amigos. Chau.